está aquí conmigo está jugando bien a este está jugando bien no, viene el otro vamos dentro del círculo otra vez cielo no, 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 no no, 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 no no, 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 no se agarra la puerta ¿Quieres las minas? ¿Quieres las minas? ¿Quieres minas? ¿Quieres que te desgaste? ¿Quieres que te desgaste? ¿Quieres que te desgaste? Ahí hay gente ¿Quieres que te desgaste? No había compañeros No me había venido tampoco ¿Alguien de ellos tenía asfalto? ¿Por qué me estás saliendo mucha medicina? Mira que hay más minas Coge el de 50 que está por ahí Que te lo suelte hace rato ¿Ya tienes? Yo ¿Había un necli por ahí? ¿Pero qué lo viste? Si, ya la caje Ok Tengo dos Es que Cualquiera que tenga una escopeta Buenísima Que no juegan bien A ver si Yo soy vecino Juego mejor cuando tengo cosas así Vamos a ir para ese sitio donde estábamos Me están tirando, no sé dónde rayas De espalda De espalda ¿Dónde está? No sé Yo estoy cambiando la escopeta Ahí hay Necesito madera Por lo menos 100 Yo que la tengo Yo tengo 1000 de madera Ay, 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 me encuentro ya tanto Toma, ay mira yo ¿Cuánto te dio? ¿Te dio? ¿Cuánto te dio? Ya me dio para cambiarla ¿Te dio la mina? Vamos Casi voy para los 1000 también Me quedé sin cargar el control Me quedé sin cargar el control que viene Me escondí La caja vale Estaba dejando un chico Otra vez Esta vez Esta vez si esta a favor Dejame jugarla Dejame jugarla ¿Estás bien de material? Ok 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 Entra Ok 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 esta solo y los amigos vienen por ahí y controlando bien alto a los dos y 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